¡Suscríbete al canal! 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 Canal 6 le invita a que ajuste los colores de su televisor La familia goza con sana diversión Hay dramas, romances, con ellas y allá Juntos comparten toda la atracción En casa viajando con la imaginación Por eso ahora en todo el Salvador Toda la familia Está en el 6 Canal 6 Canal 6, emoción real Puesto a nuestro país por el camino del progreso Ahora, más de millón y medio de niños y jóvenes En todos los niveles de la educación básica Se preparan para ser mejores ciudadanos Para atender a estos niños Se contrató a 8 mil maestros más Mejorando la calidad y la cobertura de la educación parvularia y básica Hemos reconstruido y equipado 2 mil 600 escuelas Y en la mitad de ellas Implementamos el programa de alimentación escolar Con programas como Educo Las comunidades a través de los padres Participan directamente en la educación de sus hijos Estos logros y muchos más Fueron posibles Gracias a que duplicamos el presupuesto nacional de educación Hemos logrado mucho en tiempos difíciles Ahora, en paz Vamos a seguir mejor Es una realidad Después de su muerte Continúan las especulaciones en el caso Kennedy Y Canal 6 les presenta Una película ganadora del Globo de Oro En el especial del mes La vida de Jacqueline Kennedy Ella tendrá todo lo que quiera Me halaga que un ocupado congresista Hace de tiempo para... Él no se casará Yo creo que conmigo sí Por primera vez La televisión salvadoreña Muestra la historia que usted debe conocer Sobre la vida de la mujer más famosa del mundo Desde su problemática niñez Y su devoción desmedida por sus hijos Hasta el asesinato de su esposo El presidente Kennedy Más su turbulento matrimonio Con el billonario Onassis Roma Downey y Stephen Collins En La vida de Jacqueline Kennedy No te la pierdas En el especial del mes De lunes 22 a miércoles 24 de noviembre A las 9.05 de la noche Gracias al patrocinio de Tapsina Efervescente Caribe Motor Cigarrillos Free Cien Ferrocentro Embutidos Jams Refrigeradoras Atlas Tomatina Ducal Banco Buscatlán Adoc Cigarrillos Delta Javón Lux y San Jams Vamos Disfrutemos Comienza la emoción Que todos viven Con nuestra transmisión La vida en los sueños La vida en los sueños En toda dimensión Se sienten Se escuchan En su televisión La familia goza Con sana diversión Hay dramas, romances Comedias y acción Juntos comparten Toda la atracción En casa Viajando Con la imaginación Por eso ahora En todo el Salvador Toda la familia Estará en el 6 Canal 6 Canal 6 Emoción Real Esta es la silla presidencial Quien se siente en ella En los próximos 5 años Deberá tomar Importantes decisiones Decisiones que de no ser Las correctas Podrían afectar Para siempre Nuestras vidas Por eso Esta silla Debe ocuparla Un hombre Digno de nuestra confianza Con la experiencia Y capacidad comprobada Para llevarnos seguros Por el camino Del progreso Como presidente Haré Lo que sea necesario Para que los salvadoreños Vivamos seguros Y tengamos Iguales oportunidades Para superarnos Y progresar Con absoluta dignidad Ese es Nuestro compromiso Y juntos Lo haremos Es un hecho Con Calderón Sol Vamos todos A vivir mejor Votemos por Arena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!